¡Largaron el clásico Criadores Nacionales! Grupo 3 en la escala internacional. Sale a enseñar el camino por el otro número uno, Demócrata, a sacar medio cuerpo, entra a lo persigue, abierto el ocho, talentoso, Plig. Tercero ubicación, dos cuerpos y medio, viene accionando hoy por el lado interior, el competidor número tres, el Camarlingo, viene ganando posiciones, busca el puntero por el lado interior, el competidor número nueve, imperrito, ceros, pliegos, por el lado interior, el competidor número cinco, mano a mano, veinticuatro segundos, quince sentencias, los primeros cuatrocientos, el uno, Demócrata, medio cuerpo, entra a lo persigue, el número ocho, talentoso, Plig. Tercero ubicación, por el lado interior, el número cinco, mano a mano, en la cuarta ubicación, viene accionando el competidor número seis, Riffos Vanna, medio cuerpo, por el lado exterior, viene ganando posiciones, el nueve, imperrito, cuarenta y siete segundos, treinta y dos sentencias, los primeros ochocientos, siempre al frente, el uno, Demócrata, ahora corre con el pescueso, ventaja, su boca, el ocho, talentoso, Plig, que se coloca en la cabeza del puntero, al tercer puesto, por el lado exterior, el nueve, imperrito, cuarto ubicación para el competidor número cinco, mano a mano, a un cuerpo y cuarto, por el medio, el número tres, el Camarlingo, un cuerpo y cuarto, más atrás, viene accionando el competidor, seis, Riffos Vanna, por el lado exterior, el ocho, talentoso, Plig, lado interior para el competidor número uno, Demócrata, uno, once, cincuenta, los primeros mil doscientos ya están en la recta final, quinientos metros finales, el ocho, talentoso, Plig, buscando el lado interior, estiló cuerpo y medio, ventaja, al segundo puesto, por el lado exterior, el nueve, imperrito, al tercer puesto, perdiendo posiciones, el competidor número uno, Demócrata, las ganan el competidor uno, tres, el Camarlingo, por el lado exterior, el diez, el gran verdugo, al frente, el ocho, talentoso, Plig, cuerpo y tres cuartos, ventaja, lo sigue, por el medio, competidor uno, tres, el Camarlingo, un minuto, treinta y seis segundos, exactos, para la primera milla, a Rigón, el ocho, talentoso, Plig, por el medio, el tres, el Camarlingo, entra muy fuerte, por el lado exterior, el competidor uno, el gran verdugo, cuarenta metros finales, el ocho, talentoso, Plig, insiste abierto, el diez, el gran verdugo, en el medio, el tres, el Camarlingo, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.